Tuvo que entregar hasta sus joyas para que no le disparen a quemarropa. La delincuencia ahora también apunta a una ministra de educación que acaba de dejar el cargo. Eran las 11 y 30 de la noche cuando la ex ministra de educación, Flor Pablo, se encontraba dentro de un auto estacionado en la puerta de su casa en el distrito de San Miguel, cuando de pronto apareció un vehículo Audi, del cual bajaron cuatro sujetos encapuchados y a mano armada la asaltaron. En exclusiva, una trabajadora cercana a la ex ministra Flor Pablo nos contó que todo sucedió la noche del último martes cuando recién llegaba a su casa. Bastó conversar unos minutos dentro del carro para que Flor Pablo y un amigo que la acompañaba fueran víctimas de este atraco. Ella ha llegado, se ha estacionado y ahí dice que la han apuntado con el arrobado, pero qué raro que precisamente de ella se llevan su celular. Es muy raro, de verdad. Según información proporcionada por la policía, le robaron un teléfono iPhone, su aro de matrimonio, su cartera con 200 soles y tarjetas de crédito, además de su DNI, una cadena y un anillo de oro. No, no los han golpeado, pero sí está asustada porque de verdad es como que la han estado persiguiendo. La señora está nerviosa. Y no es para menos. Se trata de una ex autoridad que hasta hace menos de una semana contaba con seguridad personal y aunque aún le corresponde resguardo, decidió prescindir de él. Flor Pablo prefirió guardar silencio. No, señorita. ¿No desea declarar? No, no, señorita. En esta zona de San Miguel hay pocas cámaras de videovigilancia. De un poste alumbrado público al otro, por lo menos hay una distancia de media cuadra, por lo que presumimos que la iluminación en esta zona es baja. Los vecinos tienen la palabra. Acá es raqueteo. Raqueteo, robo al paso. Nosotros pedimos de que haya más patrullaje, pero no hay a veces. ¿Y de la policía? Peor, no. Seguridad, un llamado que hacemos al unísono todos los ciudadanos.